Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. I can go longer than you. Nice. I'm so glad to meet you. To' sets up the place. Thank you. Hala… Bassley. Appreciate food. Wow.